Bueno, querido televidente, amante de deporte rey, amante de fútbol, no estoy a ver tarde anoche, así que no se va a entrar en el partido, es interesante entre equipo de John Colombia y también equipo de Victory Boys, el primer día de la segunda tanda que tenemos aquí en el Estadio Ergilio Jato. Mucho que no se va a entrar en la transmisión, nos lo tienen en la cámara no Trinidad, y también Roger Nivellac, y nuestro productor y también a la vez camarógrafo, Kenneth Alza, tú eres aquí, está en un cuadro de bomesaje, bobo de deporte, motion and vision. Como comisario de UEGA, Luzon Reynas, pitazo de árbitro. Pedro D'Azusa, en el territorio de John Colombia y también buscó contacto, está en la mesura, aquí en el rival derecho, un poco más atrás, un gato de parte del número 9 de John Colombia. Ahora, un poco más mehmei, está en el rival, ahora rápidamente la equipo de Victory Boys, tiene un poder de bala, está buscando un poco más atrás, pa, y un gato de Jair Valérez, Jair Valérez está tocó un poco más atrás para Cedricson, Antonio Cedricson, un poco más atrás, él hace la magia para ir a buscar su portero, pero después de él aquí está, va para arriba, buscando Brian Backbord, con esta que está a fauliar, pitazo de árbitro, Pedro, con Jair Valérez, el número 6, ahora que va a buscar un poco más atrás, aquí en el rival derecho, yo tengo un poco más atrás, buscando contacto, me solo con Brian Backbord, Brian Backbord está buscando, yo tengo un poco más atrás para la bala, tecla su cuerpo y sale otro bala a favor, ahora, el contacto, no tengo más que ir a buscar, buscando, Brian Backbord, buscando que no haya contacto con un gato, Johnson de un Junior, Johnson de un Junior, no tengo más mehmei, no mucho bueno, la bala de guarda en Cedricson, Antonio, el número 5 de Victory Boys, no tengo más arriba para Brian Backbord, Brian Backbord, un pase entre 12 y 9 para la bala de rebotar el resultado, este es el que es el portero, Jandrickson Pauliá, de Colombia. El saco alto delante, buscando contacto con Virgil Backbord, en la cabeza de Cedricson Antonio, el resultado es el que es el keeper, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, buscando contacto con un gato, con Johnson de un, Johnson de un, que busca contacto con Brian Silva, en la bala perdida, voy a ir a Colombia, aquí hay un tiro, arriba gol de parte de Genesis Stryker, por de casi 5 metros por el metro, pero es una bala tan fácil para el equipo de Mayrón Clarenas. Aquí no, Mayrón no se la 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 la, pero también un duelo entre la defensa de Jandrón Colombia, en la bala perdida, el equipo de Jandrón Colombia, con una bala de Banda, un buen partido de Jeyerco, Para el equipo de Jandrón Colombia, con un gol, a suscasa a buscar contacto, se la dame a principio por el punto de la bala, Un buen combinación de Victory Boys, pero este resultado, con tiros y buen, buen por barrio y arco, pero tocó la banda, la bala saca. Es hora, buscando contacto, voy a la Robes de Young Colombo, que usted busca a Virgil Bacchera y va a interceptar. Hoy te llega a ser Genesys Stryker, que tiene bala, domina de medio campo, un tiki en el territorio de Young Colombo, que usted busca contacto, un tiki más bien, con otro compañero, este año también, este sigue en dribbling, este tiene que bailar, este tira, este tira, golazo, goooooool! Young Colomboa! Young Colomboa! Tapica delante, aquí en dos minutos, juega! Young Colomboa! La pica delante tiene 1-0, sorpresivamente contra el equipo Team Victory Boys. El gol ha notado el segundo número 7. El del Maracruz es Jair Demir Sterling. Tras de bala, el número 7 del equipo de Young Colombia contra el Genesis Stryker. Ya sé si nos ha seguido. Genesis Stryker? Vamos a ver si nos camaranan de aquí para los televidentes. Aquí tenemos una trinidad, haciendo una tremenda labor, junto con Roger Nivellac. Y vamos a ver como productor y también camarógrafo central, Kenneth Alson. El tour está aquí para abajo, los televidentes pueden disfrutar de un tremendo partido. Y esto está aquí con motion and vision. Con su logo, Bovovo de Deporte. Tras de bala Virgil Bakeri, está tirando una banda. Tira! Rochersen Maria, número 9. Copia 3. Para ellos se sacan. Tira! Tira! Tira en culpa de la defensa de todos. El del Maracruz, está por la goma. En el mar, la cruzó, tenemos seis pascetas tiró el arco de Víctor y Boyce. Lasce San María en el retró, va a dar, va a ir alto. Ahora, intercepta y nana. El número de Jesús es árbitro de Pita. La infracción a favor de Víctor y Boyce. Se va a sacar, buscando contacto con Brian Backboard. ¡Pitazo! Final de primeros 45 minutos. Prueba a transcurrir. El equipo de John Colombia, Tabay Camerín. Una ventaja mínima. Pero con el que voy a ver, la ventaja está de 1-0. Gol anotado para Edermal La Cruz. Nadie 12 minutos de juega. Nos estamos en el trabajo un rato. Camerín, para que nos vea a buscar Roséa. Para que nos vea la ventaja de dos minutos. Televidentes en el motion and version de deporte. Cuando se va a tener la ventaja de GLP blir de las botanas. Un chatter este Novia es muchas veces sin gracia. Lo has believed que ahora tiene garantización de dos minutos. Se va a volver a buscar May patients y ganader esto. Para que nos vea la ventaja de B себя, su permite no 6 hombres. Ok, nuestra clapa de dos mitar aquí, entretanto es partida como se ha rechazo de parte de Victory Boys, saque de banda a favor de equipo de John Colombia, entre equipo de John Colombia y el equipo de Victory Boys, vale interceptar ahora para un ganador de Victory Boys, no hay más contacto, John Martínez, Tayan, Meme, Ujerian, Silvia, Ujerian, Dabai, Paribas, Añando, Johnson, John, Johnson, John, Jamey, Jamey, quita, bala, quita, paye, pero pitazo. Infracción a favor de Victory Boys, Jamey De Castro poneba una suela. Digentamos con takeout. Sodena,ano, Sammy era todo mandado en área, tanto de equipos de John Colombia, defendiendo el partido que ahora golpeó YouTubers de Jamey. Kemita lucht, hay barrera, base de rebota bien, un resultado que Versa 2 es James de Castro. El número 9, que acabó el 10 de la partida. El 5-5. Esta sale final. Nanta bola, dale. Va a reventar de Jimmy Decaza. Su culpa. Resulta. Saca de gol. Na favor de equipo. Díon Colón. Interceptar. Ahora, Valérez. El número 6. Valérez. Tabrique. Etaña. Que es John Martínez. Que es John Martínez. Cú. Jimmy Decaza. Jimmy Decaza sí. Jimmy Decaza sí. Pena, Maximo. Pena, Maximo. Jimmy Decaza sí. Dén área chiqui. Jimmy Decaza sí. Dén área chiqui. Jimmy Decaza sí. Tiene bala. Dén supiélan. Cu ebala de mi resulta. Pena, Maximo. Aquí nampa equipo de Victory Boys. Victory Boys con chance de empatar. E juega ahora aquí. Trás de bala. Ray Lisson lindo. E está preparando. Para enfrentar. Jean Dexon Pauleta. Tour Esperanza. Está de Ray Lisson lindo. E bala de móvil. ¿Ve? Guaque. Bómezza. Televidente. Bota, mire, a través de Bobovo. De deporte. Motion e fecha. Ray Lisson lindo. Te conocí como un bonte. Dónde es penalti. Ray Lisson lindo también. Tete, Uki, Bobo. Tete, Uki, Bobo. Ray Lisson lindo. Vamos a jugar con un momento ahí. Victory Boys. Está empatar el partido. Uno, uno. Bueno. Ahora está la tarde. Torben. Está caldo. Está en parte de Arion. ¿Tiene el otro? 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 no encontró nada y por debajo de dos balas la espalda te da la bala no te da la chanclaire la bala tiene en el terreno chanclaire te da la bala saca facilmente para la defensa de victorio boys que tu vas a volver a salir de la bala valerias valerias tira saca que no otele te da la bala no te da la bala ay 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 no mucho bueno y te da la bala un día más si te da la bala valerias te da la culpa de Virgil porque va y saca de banda y colombia defendiendo tenazmente ahora aquí después estaba adelante uno será una oportunidad una oportunidad que no se ha rechazado de parte del equipo de colombia bata y manda sacar la bala saca de banda a favor del equipo de victorio boys cutinco va a tirar la bala interceptar para sacar duro buscando contacto que no número 24 de colombia que está leito leito la guantique más para arriba para tomar la cruz para interceptar para John colombia tocar ahora pitazo final final de partido el partido finalizar John colombia y victory boys está empatado 1-1 en el primer partido Pedro Pedro que ha dirigido su primer juego de la primera división para mirar una buena actuación una actuación tranquila camina tengo saca cárcel la saca cárcel no más accidenta pero para lo que trata es parte de coordinación sin si no está gran cosa en el partido que pasan eráticos pasan malos sin coordinación al final John colombia victorio boys 2-2 un punto ese está lo que conoce 13 pero me llega a la noche la camarógrafa nuestra team Trinidad y también Roger Nivellac y Frank Alza Kenneth Alza productor final de Motion y de Deportes y como narrador Mirko Colina nos partimos un placer nos estamos aquí a Rosario y nos venimos y bien ok que nos 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 un 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 Gracias.